Diego es un seguidor de nuestras redes sociales, nos trae su iPhone X para una reparación Mire como está su pantalla, totalmente muerta, destruida Vamos a chequear en el software que ocupamos nosotros para nuestras reparaciones A ver que nos dice, aquí le leemos su código QR Vamos a chequear por aquí en el historial A ver que manifiesta el cliente que quiere que hagamos por su equipo De entrada estaba viendo usted ahí en el primer pantallazo Dice, ingresó a Bucaramanga para revisión, cambio de pantalla, batería y aumento de memoria a 256 GB Así que vamos a empezar a hacerle su reparación Si a usted le gusta este tipo de contenido, quédese hasta el final Para que vea que es lo que vamos a hacer para atraer a la vida a este equipo que presenta varios daños Diego nos comenta que su equipo ha sufrido un golpe, que su pantalla ya no está funcionando Y que también requiere que le cambiemos su batería Y que su memoria está totalmente saturada, que no puede recibir whatsapps, no puede recibir información Así que vamos a hacerle batería, pantalla y memoria a este equipo Lo primero como ya ha visto usted en todos nuestros videos, desensamblar el equipo Aquí está su pantalla antigua que está totalmente muerta Vamos a guardarla para poder sacar de allí un par de cereales Por ahora le voy a poner provisionalmente una pantalla para chequear Que por lo menos se está encendiendo entrando a su sistema Ya que vamos a ver cómo está de memoria Vamos a ver si está encendiendo con normalidad 64 GB de memoria Esto es lo que vamos a cambiar por una de 256 Y luego en la condición de la batería dice que muestra un 78% La vamos a poner al sí Así que no se vaya a ir mi querido y estimado seguidor Que esté conectado hasta el final Que le vamos a mostrar todo el proceso que ocupamos nosotros aquí en Wiltex Para hacer esta reparación Ya está viendo usted que el equipo le retiramos su pantalla Vamos a desconectar todos los flexores, toda la parte de la placa Para poderla retirar Porque lo primero que vamos a hacer en este caso Es hacerle su aumento de memoria Este teléfono cuenta con 64 GB Lo vamos a subir a 256 Pero antes que nada vamos a preparar la board Vamos a quitar unos stickers que traen la parte superficial Los retiramos, los conservamos para luego instalarlos Aquí está su memoria Esta es la placa Con ayuda de una maquinita que tenemos acá Una máquina azul, una plancha precalentadora La vamos a fijar, le vamos a fijar este molde que tenemos acá Y luego lo vamos a poner debajo de nuestro microscopio Para empezar todo el proceso Si usted es un fiel seguidor Ya sabrá cómo hacemos nosotros esto Empezamos a limpiar todo lo que es un pegamento Que trae esta memoria A más o menos una temperatura de 220 grados Con no más de 40% de aire Aplicamos un poco de flux Y empezamos a sacar toda esta resina Esto con el fin de que cuando extraigamos la memoria Todos los componentes quedan expuestos Y no se vayan a dañar Así que retiramos la memoria con mucho cuidado Luego vamos a empezar a limpiar toda esta resina Que tiene todo este pegamento Esto vamos a tener que sacarlo Para cuando apliquemos la nueva memoria Esto quede perfecto Y no vaya a tener inconvenientes Retiramos la placa de aquí Vamos a ponerle su plaquita de memoria nueva Esto es un circuito pequeño Más o menos de un tamaño Como de 2 centímetros por 1 centímetro No es muy grande Y es muy delgado Es un chip que contiene el almacenamiento Donde usted guarda sus fotos Sus videos El sistema operativo El teléfono Lo vamos a poner por acá Le vamos a poner algo Que nosotros entre técnicos Llamamos el rebaling Un poco de pasta para soldar A no más de 280 grados Y luego de esto Se van a formar unas esferas Estas esferas Lo que van a hacer es conexión Con la placa principal Para ayudarnos a transferir Todos estos datos Toda esta información Por la placa Hacia el procesado Ya está viendo usted Como el estaño en pasta Con alta temperatura Se va formando sus esferas Vamos a retirar esto de acá Quedó esto perfecto Vamos a ponerle una limpieza Y luego de la limpieza Vamos a preparar nuestra placa Le vamos a poner un poco de flux Instalamos la memoria Y luego de esto Vamos a empezar El proceso de soldadura Verificamos en el sistema Como es que está instalada Ponemos más o menos Unos 380 grados Luego la vamos a poner Aquí en nuestra maquinita Después de soldar Retiramos Vamos a ver Como quedó esto Vamos a ponerle una limpieza Y la vamos a preparar Para su ensambla Así que le ponemos Un poco de alcohol Luego le ponemos Todas sus pegatinas Como venía originalmente Queremos que este equipo Pareciera que nada Hubiera pasado En este equipo La ensamblamos Y vamos a empezar ahora A hacerle su proceso De conexión de placas Luego de esto Vamos a empezar A retirar La pantalla La pantalla antigua Tiene un flexor De auricular Y de Face ID Que debemos sacar Con mucho cuidado Para no deteriorarlo Y traspasarlo A la pantalla nueva Por aquí está la pantalla nueva Vamos a ponerle Este aro que tenemos Por acá Lo ubicamos Y luego de esto Vamos a fijar El sensor de Face ID El auricular Y otros sensores Que vienen en la parte superficial Con mucho cuidado Para que nuestro cliente No pierda la función De Face ID Y tampoco la función De audio Vamos a retirar Las placas de la batería Son dos celdas Uno creería Que son dos baterías Pero no Son dos celdas Unidas por un flexor Que ayudan al teléfono A tener todo Su almacenamiento De energía Conectamos la pantalla Para transferir Los datos Que vamos a ocupar Ocupamos unos datos Que trae la pantalla Antigua Para ponérselos A la pantalla nueva Y que el sistema Reconozca la pantalla Y pueda habilitar Todas sus funciones Así que usamos Esta maquinita Es un programador De la marca Kianli Súper bueno Luego de esto Le vamos a poner Su pegamento Contra la humedad Así que vamos a quitar El sticker de por acá Lo vamos a fijar Y le vamos a poner Luego luego Su batería ¿Cuál es la función De este pegamento? Ya usted lo sabe Si ha visto nuestros videos Es mantener el equipo Aislado de la humedad El polvo Y el agua Pero ya sabe Que no recomendamos Que los iPhone Sean metidos a la piscina Así que tenga mucho cuidado Ahora lo vamos a preparar Para instalarle la batería Una batería De altísima calidad La marca D6 Es la que recomendamos Vamos a quitar Sus pegatinas Y la vamos a fijar Otra vez Para que nuestro cliente Vuelva a tener Una buena autonomía En su equipo Ahí está Por último Vamos a empezar A fijar todas sus placas Todos sus tornillos Dejarlo armado Dejarlo armado Como viene de fábrica Para que nuestro cliente Se lleve Un super servicio De altísima calidad Así que ahí les dejamos Esta reparación Una reparación corta Concreta Un aumento de memoria Un cambio de batería Y un cambio de pantalla Ya está bien de usted Le ponemos sus últimos tornillos Luego esto vamos a encender A ver Para mostrarle a usted Cómo quedó esto Previamente hemos cargado El sistema El software Porque la memoria Viene en blanco Para que usted pueda chequear Aquí todas las funciones De la pantalla Y también puede chequear Conmigo A ver Si quedó el Face ID Bueno Ahí está Ahora vamos a chequear Cuánta memoria quedó Recuerde cuánto tenía 64 GB Y lo pasamos A 256 Ahora vamos a revisar Cómo quedó El tema de la batería Déjenme hacerle Unas fotillos Por acá Vamos a guardar Toda la información En nuestro software Este software Es de la compañía Repair Spot Si usted tiene Mi querido amigo Un sistema de reparaciones Se lo recomiendo Es super bueno Vamos a ver Le hacemos unas fotillos Para almacenarlos Esto con el fin De tener prueba Para nuestros clientes Si requieren De alguna información extra Y ahí le tomamos foto A la batería Que ya quedó Al 100% Le tomamos foto A todo lo que le hicimos Y queda almacenado En el sistema Ahí les dejo Esa reparación Una reparación rápida Una reparación concreta Que hacemos todos los días En nuestro taller Así que queríamos pasar Y compartir este video Si a usted le gustan Este tipo de reparaciones Déjenmelo saber En un comentario Ayúdenos a compartir Para que todos puedan llegar A ver todas nuestras reparaciones Y si necesitan Algún servicio de reparación Escríbeme un mensaje Por interno O déjenmelo en un comentario Gracias a todos Mi nombre es Wilmer Becerra De Wiltec Ahí estamos haciendo Sus últimas anotaciones En el sistema Que llevamos nosotros El control Y bueno Actualizamos aquí Su estado Lo ponemos como reparado Tres meses de garantía Le damos a todos Nuestros clientes Y ya quedó listo Para entrega Ahí les dejamos Tres meses de garantía Tres meses de garantía Tres meses de garantía